y la suba. Menos 2x cuadrado, cierro paréntesis, elevado al cubo, multiplicado por menos x y a la cuarta, multiplicado por menos x, y elevado a la cuarta, cierro paréntesis, elevado al cuadrado, cierro corchete, y este corchete está elevado al cuadrado, dividido entre, corchete, menos paréntesis, menos x cuadrado y, menos x al cuadrado y, cierro paréntesis, elevado al cuadrado, multiplicado por menos x, y cuadrado, menos x, y elevado al cuadrado, elevado al cubo, cierro corchete, y todo elevado al cubo, igual. Bien, este ejercicio es un poco larguito, lo voy a explicar paso a paso, y si algo no entienden, por favor, pregunten. Bien, empezamos a resolver lo que está dentro del paréntesis, ya, perdón, dentro del corchete, vamos a resolver los dos paréntesis que están elevado al cubo y el otro está elevado al cuadrado. El exponente al cubo afecta al signo negativo, afecta al 2 y afecta a la parte literal x al cuadrado. Resolviendo, corchete, paréntesis, Rebeca Oliveira está en la sala espera, hace rato que estaba esperando a esa chica, elevado al cubo, tres veces multiplicamos el signo negativo, entonces, multiplicando tres veces el signo negativo, Anaí, ¿cuánto da eso? Menos por menos por menos, menos. Dos al cubo, Anaí, ¿cuánto sería? Dos por dos por dos. Ocho, muy bien, ocho. X al cuadrado elevado al cubo. Potencia elevado a la potencia es producto de ambas potencias. X elevado a la sexta. Eso, sexta. Está bonito así, participen, por favor. Al año, chicos, yo cuando volvamos al colegio, todos ustedes van a tener sus puntos extras por adelantado, porque esto le corresponde al siguiente curso. Bien, y ya hemos resuelto el exponente al cubo. Ahora, resolviendo el exponente cuadrado, dos veces multiplicado al signo negativo. Positivo. 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 Entonces, positivo hace el resultado. X elevado al cuadrado. X elevado al cuadrado. X elevado al cuadrado. Y a la cuarta elevado al cuadrado. Y a la octava. Y a la octava. Y a la octava. Correcto, muy bien. Hasta ahí estamos bien. Cierro, corchete, elevamos al cuadrado. Recuerden que la división es una fracción. Entonces, lo voy a anotar como fracción, porque una división es una fracción. Este es el numerador y el otro es el denominador. Entonces, corchete. Y este corchete de acá, este corchete del denominador, está elevado al cubo, por si acaso. Y voy a resolver lo que está dentro del corchete. Este signo negativo, lo mantengo, todavía no se puede aplicar. Resolvemos lo que está dentro del paréntesis. Aquí, este cuadrado afecta todo lo que está dentro del paréntesis. Cuadrado del signo negativo, ¿cómo queda el signo? Positivo. Positivo, quiere decir que aquí va a ser positivo. Positivo. Correcto, ¿correcto, chicos? X al cuadrado, al cuadrado. X elevado a la cuarta. X a la cuarta, correcto. Y elevado al cuadrado es... Y elevado. Y al cuadrado. Ya está resuelto el exponente cuadrado. Lo voy a hacer bien mi cuadrado, porque parece un 1. Ahora vamos por el segundo paréntesis. Negativo elevado al cubo. Negativo. Negativo. X elevado al cubo. X. X elevado al cubo. Y al cuadrado elevado al cubo. Y a la sexta. Y elevado a la sexta. Eso, Y elevado a la sexta. Igual. Bien. Ya hemos resuelto los exponentes, tanto en el numerador como en el denominador. Seguimos resolviendo. Ahora lo que voy a hacer es... El corchete lo mantengo. Todavía lo mantengo. Por una línea más lo voy a mantener. Voy a multiplicar estos dos paréntesis en el numerador. Como se están multiplicando, ley de signo. Menos por más. Menos. Menos. Ocho. Aquí al ladito del X cuadrado hay un uno invisible. Que no se lo anota. Se sobreentiende. Ocho por ese uno. Ocho. Ocho. X a la sexta multiplicada por X al cuadrado. X a la octava. X a la octava. Correcto. Y como el Y a la octava no tiene parte literal. Se lo copian. Quiere decir que este es Y elevado a la octava. Vamos con el denominador. El signo negativo afecta al positivo. Y también estos dos paréntesis se están multiplicando. Quiere decir que voy a aplicar ley de signo. Menos por más. Menos. Menos. Corchete. Menos. Como en la parte literal X no tiene ningún número. Es uno. Aquí también es un uno. Fíjense. Acá hay un uno invisible. Acá hay un uno invisible. Que no se lo anota. Se sobreentiende. Uno por uno es uno. Pero como es uno no lo anoto. Se sobreentiende. Vamos con la parte literal. X a la cuarta multiplicado por X al cubo. X a la séptima. X a la séptima. Correcto. Vamos con la parte literal Y. Y al cuadrado multiplicado por Y a la sexta. Y a la octava. Y a la octava. Y todo esto está elevado al cubo. Ahora voy a resolver el exponente cuadrado. Afecta a todo el corchete. Miriam Jardín está queriendo entrar. Bien. Negativo. Elevado al cuadrado. Positivo. Positivo. Entonces aquí en el numerador es positivo. Ocho al cuadrado. Sesenta y cuatro. Sesenta y cuatro. X a la octava. Elevado al cuadrado. X elevado a dieciséis. X elevado a dieciséis. Ya la octava. Elevado al cuadrado. Igual. Y elevado a dieciséis. Muy bien. Vamos con el denominador. Negativo. Elevado al cubo. Positivo. Negativo. 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 Menos por menos da más. Y más por menos da menos. X a la séptima. Elevado al cubo. Trescientos cuarenta y tres. No es trescientos cuarenta y tres. X a la séptima. Elevado al cubo. A ver. A ver. La niña que me contestó hace rato cuando le dije que a la octava elevado al cuadrado me dijo que era X elevado a la dieciséis. X elevado a la veintiuno. X elevado a la veintiuno. Potencia elevado a la potencia es el producto de las potencias. Y a la octava elevado al cubo. X elevado a la veinticuatro. Y elevado a la veinticuatro. Es Y no es X. Bien. Igual. Ahora. Ley de signos en la división. Más dividido entre menos. 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 Correcto. Menos. Ahora. Este sesenta y cuatro está dividido entre un uno invisible que hay a la vista de X. Que no se coloca, se sobreentiende. Sesenta y cuatro entre uno. Sesenta y cuatro. Ahora. Este X a la dieciséis está siendo dividido entre X elevado a la veintiuno. Entonces. Como es división. Es X elevado a la dieciséis. Menos el exponente de abajo. Lo mismo vamos a hacer con Y. Y elevado a la cuánto, chicos? Dieciséis menos veinticuatro. Dieciséis menos veinticuatro. Muy bien. Dieciséis menos veinticuatro. Y ahora viene la respuesta final. Vamos a restar esos dos numeritos. Aquí está la respuesta final. Menos sesenta y cuatro. X. ¿Cuánto es dieciséis menos veintiuno? Elevado a la menos cinco. Menos cinco. Muy bien. Y. Y elevado a la menos ocho. Menos ocho. Correcto. Esa sería la respuesta final. Pero recuerden. Hay profesores que van a decir. Chicos. Falta algo más. Si fuera en el caso mío. Yo les pongo bien. Porque eso está correcto. Pero hay profesores que dicen. Chicos. Está con exponente negativo. Está con exponente negativo. Vuelvan a lo positivo. Se aplica ese teorinita que les enseñé al inicio del tema. Exponente negativo. ¿A qué es igual? A uno. Sobre a. Elevado a la n. Fíjense que para volver este exponente negativo a positivo. Pasa como fracción. Quiere decir que esto va a quedar así. Sesenta y cuatro. Multiplicado por uno. Sobre. X. Elevado a la quinta. Estoy aplicando el teorema al exponente negativo. Y. Por uno. Y. Elevado a la octava. Y aquí termina el ejercicio. Seventa y cuatro por uno por uno. Es sesenta y cuatro. Seventa y cuatro. No menos sesenta y cuatro. Es negativo. Ah, ya, ya. El negativo. Sí, sí. Mantiene el signo negativo. Porque es negativo. Es negativo. El resultado es negativo. Ya. Menos sesenta y cuatro. Por uno por uno. Es menos sesenta y cuatro. Ahora en el denominador. X a la quinta por Y a la octava. Es X a la quinta. Y a la octava. Quiere decir que la respuesta también es válida. Esta respuesta es correcta. Esta y esta son correctas. Si el profesor le dice, chicos, vuelvan a eso, esas partes literales a exponentes positivos, entonces aplican el teorema del exponente negativo. Y esa es la respuesta que está en los textos escolares. Y esta respuesta es los, son respuestas que están en los textos universitarios, chicos. Hay docentes también en la universidad que les van a exigir que los vuelvan positivos los exponentes. ¿Ya? Yo sé. ¿Sí? ¿Preguntas, chicos? Yo tengo una duda. ¿Ya? ¿Cuál es su duda? En el denominador del principio. ¿Ya? ¿En este denominador de acá? Sí. ¿Sí? ¿Ya? Signos negativos, diré, diferente es negativo. Y menos por menos es positivo. ¿Claro? Aquí en este signo de acá, ¿no es? Sí. ¿Ya? Ley de signos. Menos multiplicado por más, da menos. Menos multiplicado por menos. Es positivo. Ay, ¿verdad? Anaí, te has ganado 10 puntos al año. No sé, recuerdo, por si me olvido. Pero solamente es en el signo. Quiere decir que aquí en el denominador es positivo. Estamos corrigiendo. Y más divide entre más. Es positivo. O sea, que la respuesta había sido positiva. Y como es positiva, no necesito colocar el signo. Se sobreentiende que es positivo. Quiere decir que la respuesta final había sido positiva. Qué belleza que una niña se destaque. Y los baroncitos ni se dieron cuenta, ¿no? Pues que me asombran ahora las mujeres de esta generación. Nos hacen quedar mal a los hombres. Bien, Anaí, por eso que están punteando ustedes entre los mejores lugares. Y después dicen que las mujeres son inferiores, ¿no? Mujeres alcaldesas, mujeres presidentas, mujeres senadoras, presidentas de las cámaras de senadores. Las mujeres se destacan. Eso quiere decir que tanto mujeres como hombres tienen la misma capacidad. Y a veces superan. Así que, chicas, supérense en la vida. Y también los baroncitos, no se dejen con las mujercitas. Mire que aquí me corrigió Anaí. Felicidades, niña. Yo no me enojo. Si fuera otro profesor anticuado de mi tiempo, yo la trataba a usted. No, pero valga la aclaración. Es bueno que usted esté atenta y observe que a veces hasta el profesor se equivoca. Yo cuando era estudiante, miraba a mi profesor, si se equivocaba, lo corregía y me tiraba para mi tratada al profesor emitiendo. En estos tiempos no tiene que ser así. Bien. Ya lo copiaron, chicos. Lo voy a borrar. Lo copiaron. Fíjense que toda esta operación combinada se redujo a solamente eso, ¿no? Sesenta y cuatro sobre X a la quinta y a la octava. O en el caso contrario, sesenta y cuatro X elevado a menos cinco, Y elevado a menos ocho. Muy bien. Pregunta, chicos. Hablen, por favor. Natanel se rió hace ratito. Bien. ¿Puedo borrar? ¿Puedo borrar? Sí. Sí, puedo borrar. Ya. Ejercicio, vamos a hacer otro más complicadito. Pasemos al cinco. Ya. Pasemos al cinco. ¿Quieren que haga uno más del cuatro? A ver, elijan un inciso del cuatro y los otros dos incisos ustedes lo van a hacer. Elijan el más feo. El B. E inciso B. Inciso B. Bien. Inciso B dice, corchete, por favor, si me equivoco en la pregunta, me corrigen. Paréntesis menos cuatro. No, no es menos. Es cuatro al cubo. Cuatro. A al cubo. B. Todo elevado al cubo. Dividido. Dividido. Esa división está más. Menos AB cuadrado. Menos AB al cuadrado. Cierro paréntesis. Elevado al cuadrado. Cierro corchete. Elevado al cuadrado. Multiplicado por corchete. Paréntesis. Menos dos A cuadrado. B cuadrado. Menos dos. A al cuadrado. B al cuadrado. Ese cuadrado no me convence. Ahora sí. Cierro paréntesis. No está elevado a la nada. Dividido. Paréntesis. AB al cubo. Cierro paréntesis. Y este está elevado al cuadrado. Y cierro corchete. Y está elevado a la uno. Bien. Igual. Empezamos a resolver. Acá hay una división, chicos. Fíjense, dentro del corchete hay una división. Hemos dicho que el que está al lado izquierdo es el numerador. Y el que está al lado derecho es el denominador dentro del corchete. Entonces, lo represento como una fracción. Corchete. Corchete. Corchete largo. Ahora, en el numerador. Resuelvo el cubo. Cuatro al cubo. Natanael. Sesenta y cuatro. Sesenta y cuatro. Richard Dávalo. A al cubo. Elevado al cubo. A a la novena. A a la novena. B elevado al cubo. B al cubo. B al cubo. Correcto. Dividido entre o sobre. En realidad, la división es una fracción. Resolviendo el denominador. Negativo al cuadrado. Positivo. A cuadrado. Positivo. Y al cuadrado es al cuadrado nomás. Bien, como es positivo, no le anoto el signo en el denominador. B al cuadrado al cuadrado. B a la cuarta. B a la cuarta. Cierro el corchete. Elevo al cuadrado. Multiplicado por. No le voy a colocar el puntito. Se sobreentiende que hay una multiplicación. Ahora, aquí también hay una división. Numerador. No tiene exponente. Hay un exponente unitario. Que no se lo anota. Se sobreentiende. Aplico ley de signo. Más. Por. Menos. Menos. Menos dos. A al cuadrado. Voy a anotar bien mi A, que está media fea. Al cuadrado. B al cuadrado. Denominador está elevado al cuadrado. A al cuadrado. Al cuadrado. Al cuadrado. B al cubo elevado al cuadrado. B a la sexta. B elevado a la sexta. Cierro corchete. Igual. Ahora. Voy a resolver esta división. Al ladito. Corchete. Recuerden que al ladito del al cuadrado. Hay un uno invisible. Que no se la anota. Se sobreentiende. Sesenta y cuatro dividido entre uno. Sesenta y cuatro. Sesenta y cuatro. A a la novena dividido entre A al cuadrado. Recuerden, cuando es división, ¿qué hacen los exponentes? Se restan. Se restan. Sería. A a la sexta. Eso. A a la séptima. Qué bien, Anaí. B al cubo. Dividido entre B a la cuarta. B elevado a menos uno. B elevado a la menos uno. Cierro corchete. Y esto está elevado al cuadrado. ¿No ves? Bien. Multiplicado por. Dos dividido entre este uno que está invisible. Profe, se olvidó la parte de abajo de él. Ah. No, no. No me he olvidado. No. A ver. A a la novena dividido entre A al cuadrado es a la séptima. B al cubo dividido entre B a la cuarta. Está sobre. Está. Verdad que. Verdad que usted en la primera fracción dice que al corchete está sobre dos. Bueno, y la resolvió, Anaí, lo resolvió el profe. Sí. Pero lo hizo. O sea, lo hizo directo. Lo hice directo. Fíjese, fíjese, este, Natanael. A Anaí le dice, ¿no? Este A a la novena está siendo dividido entre A al cuadrado. Quiere decir que los exponentes se tienen que restar cuando se trata de divisiones. Y entonces yo le pedí a su compañero que resten los exponentes. Nueve menos dos me da siete. Quiere decir que la división entre A a la novena, entre A al cuadrado, había sido A a la séptima. La división entre B al cubo, entre B a la cuarta, había sido B elevado a la menos uno. Y los denominadores, estos dos denominadores, desaparecieron. ¿Sí? ¿Se entendió, Natanael? Bien. Ahora. Sí, es que pensé que primero le iba a poner al exponente. Me quedo bien. Estamos tratando de hacerlo lo más corto posible. ¿Ya? Bien. Dividamos la ley de signos, la división. Menos dividido entre más. Negativos. Negativo va a ser el segundo corchete. Ya. Un ratito esa rayita la voy a borrar. Dos dividido entre uno. Dos. 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 Al cuadrado dividido entre A al cuadrado. A. A. Al cuadrado dividido entre A al cuadrado. Fíjense, lo voy a hacer acá. A al cuadrado. Dividido entre A al cuadrado. Esto va a ser A elevado a la dos menos dos. Y dos menos dos me da cero. Quiere decir que esto va a ser A elevado a cero. Y este teorema, ¿qué quiere decir? Cualquier número elevado al exponente cero, eso es uno. Quiere decir que esto de acá, estos dos se van a simplificar. Voy a borrar todo eso. Rachel está en la sala, espera. Quiere decir que este, este A al cuadrado, con este A al cuadrado se simplifica. Desaparece. B al cuadrado dividido entre B a la sexta. B a la menos cuatro. Y elevada a menos cuatro. Cierro corchete. Igual. Ahora voy a resolver el corchete al cuadrado. Sesenta y cuatro al cuadrado. ¿Cuánto será eso? Cuatro mil noventa y seis. Cuatro mil noventa y seis. Vea, a la sexta, a la sexta, perdón, a la séptima al cuadrado. A elevado a la catorce. A elevado a la catorce. Por si acaso, esto está dentro del primer corchete. B elevado a la menos uno, elevado al cuadrado. B a la menos dos. B elevado a la menos dos. Cierro corchete. Multiplicado por. Menos dos. B elevado a la menos cuatro. Cierro corchete. Igual. Ahora, estos dos corchetes se están multiplicando. Recuerden que al ladito de cuatro mil noventa y seis a la izquierda no hay signos positivos. Más por menos. 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 Cuatro mil noventa y seis por dos. Ocho mil ciento ochenta y dos. Ocho mil ciento ochenta y dos. A la catorce no tiene parte literal. Para multiplicar, se lo copia. A a la catorce. Elevado a la catorce. B a la menos dos. Multiplicado por B a la menos cuatro. B a la octava. A ver. B a la catorce. Operación auxiliar. No, B. Eso, eso. Esa niña tiene la razón. B elevado a la menos seis. Pero yo lo dije. Ah, también Adrián Tapia. B a la menos dos. Multiplicado por B a la menos cuatro. Es B elevado a la menos seis. Menos dos menos cuatro es menos seis. No puede ser elevado a la octava. Como no sé quién me dijo eso. Me confundí, profe. Allá no hay problema. No hay problema. No hay problema. Sí, sí. Este. Sé que dijo que así lo hizo directo. Pero me puse a pensar. Y no se supone que los exponentes van primero que la resta. O eso no aplica cuando están en resta de exponentes. Porque que yo sepan las reglas. Va primero los exponentes antes que la resta. Y división y multiplicación. En esta parte B a la menos dos. Multiplicado por B a menos cuatro. No, en lo que me dijo que hizo directo. Es que me quedé pensando. Ya, 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 ya. Este de acá. A a la novena. Dividido entre A al cuadrado. Lo voy a hacer pasito a pasito. Yo quería saber si teóricamente primero se pone el exponente según. He saltado un paso. He saltado un paso, Natanel. Mira. A a la novena. Dividido entre A al cuadrado. Lo estoy haciendo paso a paso. La regla me dice, ya. El teorema me dice, cuando es división, se anota la base. Y los exponentes se tienen que restar. Nueve menos dos. Y nueve menos dos me da A a la séptima. Quiere decir que A a la novena. Dividido entre A al cuadrado. Había sido A a la séptima. Lo hice directo, Natanel. Saltándome esto de acá. Directo lo he hecho. ¿Sí? En tercero y secundaria, tu profesor de tercero ya tiene la costumbre de hacerlo directo. Porque esto ya lo explicó el profesor de segundo. Ya lo entendieron. Ya lo están entendiendo conmigo. ¿Sí? ¿Esa era tu pregunta, Natanel? Sí, es que me dejó un poco confundido por las reglas y todo eso. Pero ya. Ya, Natanel. Bien. Esta es una respuesta, chicos. Esta es una respuesta. Yo le pongo bien. Pero va a haber un profesor que le va a decir, no, 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 no. Ah, falta todavía. ¿Qué es lo que falta? Hay profesores que no les gusta esa respuesta. ¿Qué faltaría? Alguien que me diga. El de. El de negativo. Este negativo. Esto es lo que a algunos profes no les gusta. Entonces, volvamos a los positivos. Negativo. Se va a volver fracción. Ocho mil ciento ochenta y dos. A elevado a la catorce. Y en el denominador, ¿qué vamos a colocar? B elevado a la catorce. E elevado a la catorce. Y se acabó el ejercicio. Y ahí está. Ambas son respuestas y ambas son válidas. Ambas están correctas. En el examen de ingreso a la universidad, chicos, por lo general, las respuestas están con exponentes positivos. Quiero aclarar eso. Ya. No lo van a encontrar las respuestas con exponentes negativos. Quiere decir que tienen que llegar a todas las partes literales, pero con exponentes positivos. Por eso aquí hay profesores que dicen, chicos, les falta algo más. Bien. Pregunta. Lo he hecho acá también directo, Natanael. Sí. Lo he hecho también directo. Para no estar multiplicando por uno sobre B a la sexta y uno por ocho mil ciento ochenta y dos es lo mismo. Y directamente lo mandé al denominador con exponente positivo. Me avisan, por favor, cuando lo termine para borrar. ¿Puedo borrar? ¿Puedo borrar? Sí, profe, puede borrar. Bien. Vamos con la pregunta cinco. Y alguien chateó. Dice Natanael, trancemental. Wow. Estaba en un trance, Natanael. Bien. Pregunta número cinco. Calcula el área y el perímetro de la siguiente figura. Tenemos una figura que tiene la forma de... Ya. Que tiene esta forma. Parece una figurita de Tetris. De ese jueguito Tetris. Tiene la siguiente forma. Voy a tratar de dibujarlo exactamente como está en el dibujito. Parece ese juego Tetris. Que juego a veces yo en mi celular. Y tiene parecía esta formita. Ahora, la longitud de este lado, de este ladito de aquí hasta acá, la longitud de este lado, está representada algebraicamente. Dice tres medios X. La longitud de este lado de acá, de este lado de acá, mide X. La altura de este lado de aquí, la altura, esta altura de acá, ya, mide 2X. La longitud de este lado de aquí, es la misma que está al lado izquierdo. También mide 3 medios X. La altura de este lado de acá, es de X. Mide X. Todo está representado algebraicamente. Me está pidiendo que yo calcule el área y el perímetro de toda esta figura geométrica. Bien. Pero fue una cosa, pero no está la medida de la parte larga de la T. Ya, no está la medida de la parte larga, pero yo la puedo deducir algebraicamente. Fíjate, voy a utilizar colores. Ojalá que no me gane el tiempo. Si no, vamos a tener que continuar la próxima clase. Este ladito, Natanael, que estoy pintando con este color, este ladito, mide 3 medios X. ¿Estamos de acuerdo? Este otro ladito también mide 3 medios X. Pregunto, ¿cuánto es 3 medios X más 3 medios X? O 3 medios X más 3 medios. Directamente los coeficientes. 3 medios X más 3 medios X más 3 medios. ¿Cuánto es 4? ¿Cuánto es 4? Quiere decir que todo esto de acá, toda esta base de acá, en realidad había medido 4X. ¿Estamos de acuerdo? Porque esto vale X. Esto vale 3 medios X. Esto vale 3 medios X. 3 medios X más 3 medios X me da 3 más 1 son 4. Quiere decir que todo esto vale 4. ¿No ven? Bien, hasta ahí se entiende. Ya. Ahora, fíjense chicos. Aquí yo tengo un rectángulo. Este rectangulito que está acá, que lo voy a pintar con color verde, porque soy medio orientista. Ya. El poderoso oriente. A veces soy de Blumen también. Bien, ahí está mi rectángulo de color verde. La fórmula del área de un rectángulo, dice área de un rectángulo. Área de un rectángulo. Voy a colocar área de un rectángulo. Con una palabrita aquí. Área de un rectángulo. AR voy a colocar. Va a ser igual a base multiplicada por la altura. Pregunto. Área del rectángulo. ¿Cuánto vale la base de ese rectángulo? ¿Cuánto vale la altura del rectángulo de color verde? X. X. Ahí está. Y área del rectángulo es igual. 4X multiplicado por X. ¿Cuánto es eso? 4X al cuadrado. Eso. Ya tengo el área del rectángulo de color verde. Ahora voy a calcular el área del rectángulo de color negro. ¿Qué quiere decir que este rectángulo de acá? Ese rectángulo. Este rectángulo. La misma fórmula. Área del rectángulo, pero de color negro. Igual. ¿Cuánto vale la base del área del rectángulo de color negro? 3 medios. 3 medios X. 3 medios X. 3 medios X. Multiplicada por la altura. ¿Cuánto vale la altura del rectángulo de color negro?